Dalcas, Varis, me va a reír Un choc, me va a reír Poi, ne 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 va a reír La luz me deslizó, no me habló y no me habló Primero te deslizó Primero te deslizó, no me habló Leventy-muy-ca-liddy-muy, dee-báo-a-bópsé-spití-muy, mazí-sú, chá-t-o-cá-psó. Leventy-muy-ca-liddy-muy, dee-báo-a-bópsé-spití-muy, mazí-sú, chá-t-o-cá-psó. 光Gy36 Η αγάπη θέλει δύο για να γεστάται να παλέψει με το κρύο να σπέλλει όσοι να αστάθει. Η αγάπη θέλει δύο για να γεστάται ¡Nas bailes con el grío! ¡Nas estrellas! 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 ¡Nas estrellas!